20 de abril del 90 Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprendí que te escriba Tanto tiempo es normal Pues es que estar aquí solo Me había puesto a recordar Dentro de la melancolía Y te tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? La risa es que nos hacíamos antes dos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay han cambiado Han cambiado, sí Pero bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo hasta tienes críos ¿Qué tal? No te va con él, tú ese Espero sea divertido Yo la verdad, como siempre Sigo currando en lo mismo La música no me cansa La música no me cansa Pero me encuentro vacío ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? La risa es que nos hacíamos antes dos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay Y los que hay han cambiado Han cambiado, sí Bueno, pues ya me despido Si te mola me contestas Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia Pues nada, chica Lo he dicho Hasta pronto si nos vemos Yo sigo con mis canciones Y tú sigue con tus sueños ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? La risa es que nos hacíamos antes dos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay Han cambiado Han cambiado, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!